Mierda me duele y siempre en el corazón me duele. En la distancia, en la calle, en la luna, me duele. Sabiendo dónde estás, sin poder estar. Me duele dulce, me duele suave. Ansia y prisa me duele. Qué dolor es perfecto, mágico y de colores. Cada vez que me duele es guita, es rosa, granita, está continuo. Y los ojos también me duele. Y a cada dolor lo vivo. Vivo si no me duele, si no me duele, mira vivo, pero no vivo. Si no me duele, mira vivo, pero no vivo. Porque sin dolor, mi corazón no es tuyo, ni es mío, ni es de lo todo. Porque sin dolor, mi corazón no es tuyo, ni es mío, ni es de lo todo. Me duele. En la nuca, a veces, en los dientes, me duele y siempre en el corazón, me duele. En los idiomas que no aprenderé, me duele. En la distancia, en la calle, en la luna, me duele. Sabiendo dónde estás, sin poder estar. Me duele dulce, me duele suave. Ansia y prisa me duele. Qué dolor es perfecto, mágico y de colores. Cada vez que me duele es pinita, es rosa, carabonita, la condivino. En los ojos también me duele. Y a cada dolor revivo, digo si me duele, si no me duele, mira. Porque sin dolor, mi corazón no es tuyo, ni es mío, ni es de lo todo. Porque sin dolor, mi corazón no es mío, ni es tuyo, ni es de lo todo. ¡Bien!